¿Cuál es la oportunidad de ganar? Por ahí tuvimos muchas más ocasiones nosotros, pero bueno, o sea, no se pudo meter y bueno, había que seguir jugando. Ido, bueno, me parece que quizás a Anfield le faltó más que nada en el segundo tiempo poder aprovechar esas pocas oportunidades de pelota parada que generó, ¿no? Sí, yo tuve dos cabezazos ahí que no las pude meter, pero bueno, no las pudimos aprovechar, pero fue el partido, son las ocasiones, lo que pasa. Bueno, ¿cómo te sentiste vos en lo personal, sobre todo ahí peleando con los defensores y con el ruso García adelante? Bien, bien, mejor que el partido anterior, ¿no? Por ahí otra defensa, con Newell había jugadores con mucha experiencia, pero bueno, o sea, lo entendimos bien, se jugó bien. ¿Me sorprendió haber jugado desde el arranque o más o menos ya lo tenían programado de la semana? No, más o menos lo tenía armado, pero no, o sea, me sorprendió porque es un clásico. Pensando más que nada en lo que fue el primer tiempo, se notó que no había pasado nada hasta el gol y bueno, Banfield tuvo la fortuna de poder empatarlo rápido. Sí, ellos no llegaron casi nunca, jugaban todo con centro y... pero nosotros siempre tuvimos la pelota, todo, ¿no? No, más o menos lo tenía, pero yo tenía armado, pero yo tenía armado, pero yo tenía armado, también era un truco. Gracias.